¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una zona restringida, esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. Saben lo de esa cosa de arriba. La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué demonios le están haciendo? Vale, jefe. Señor, me pidió que dejara constancia para el profeta. Así que ahí va. Sí, he cambiado todos los fusibles, como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas anoche. ¡Oh, Dios! ¡Lo está pasando! ¡No! La han estado observando. ¡No! 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 No, no. No, no. No, no. ¿Qué es? Dios. No sé qué habrá sido eso, pero no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer. No sé qué habrá sido eso, pero no tiene nada que ver con lo que es. Y mucho más con lo que no es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. La biblioteca. Joder. Muy bien. Puedo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Para ya! ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! He venido a hacerte daño. ¿Quién eres? Me llamo DeWitt. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme. ¡He buscado! ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Dame eso! ¡Es una salida! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Carga de mantenerme aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Llama al extensor! ¿Qué? ¡¿Qué diablos es eso! ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¡¿Qué soy?! ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Por aquí! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Está destrozando el edificio! ¡Cuidado, Elizabeth! ¿Cómo sabes cómo me llaman? ¡Ahora no! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aparta! ¡Probaré yo! ¿Aquí adonde? ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ana... Ana... No, soy yo. Elizabeth. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame... Dame un momento. ¿Oyes eso? ¡Oh! Es música. Beto... Solo... Necesito... Calma. No... No tardaré mucho. No tardaré mucho, Dewitt. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Tengo frío! ¡Vamos! ¡No seas tan llorica! ¡Bueno! ¡Vale! Dos minutos. Eh, oye. Estoy buscando a una joven. Con una blusa blanca, pelo castaño, ojos azules. ¿Has visto a una joven? Falda azul. ¿No? No. Pero no tengo acompañante si te interesa pasar el rato. ¿Habéis visto a una chica por aquí? Falda azul, pelo oscuro. Mira ese tipo. ¿Por qué no vas a dormir la mona, amigo? Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía. Pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla. Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el salón de los héroes. Todo lo anterior a su bautismo en palabras textuales. Se quedó en el río. Me tacharán de plagiario. Pero voy a tener que pasarme las primeras treinta páginas. Estoy buscando a una joven. ¿Quién no, hermano? Un dirigible. Podría servirnos para salir de aquí. Me tacharán de plagiario. Está todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. Todo está cambiando. Nadie sabe qué hacer. Tú y yo deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación es sobradamente conocida. Fíjense, señoras. Una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. En fin, es tu hermano. Míralo, tiene la inteligencia de un niño. ¿Sabes? ¡Saltar! 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 ¡Tocados los pies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Sois fuertes! ¡Fuertes! ¡Fingid que sois hércules! ¡Eso! ¡Así genial! Muy bien, señorita. Ahora ponle la mano un poco más alta en la pierna. ¿No? Nada de mendigar, amigo. ¿No ves los carteles? ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Saltar! Venga, ahora vamos a tirar unos al día, sí. Rato que mi mujer tiene miedo. Pero... ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita Elizabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo de vuelta! Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿Está París? ¿París? No... No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar. No, vámonos. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual. ¿Y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. Malditos necios, debería de parir. ¡Ezquierda! Esta clase es... Señor DeWitt, Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que vea el futuro. Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Parece que estamos bastante bien de dinero, DeWitt. Vaya, esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. Señor DeWitt, mire. ¿Ave? O la jaula. O tal vez el ave. Nada supera a la jaula. ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual. Fíjese, son increíbles. ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y... La jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial. No logro decidirme. Mejor el de la derecha. ¿Estás seguro? Seguro. Me encanta. Sorprendente. Yo esperaba la jaula. Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer. Eso es pura sofistería. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Es Fitzroy. Tiene que ser... Mira. ¿Estás bien? Era mi hogar. ¿Por qué no lo veo? Deberíamos irnos. Vámonos. ¿Dónde está más sombría mientras tanto? ¡Oh, amor! Lo que yo quiero saber es por qué no hay nunca un handyman cerca cuando lo necesitas. ¿Para qué sirven? Salvo para sus paradas... Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar. ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡No se muevan! ¡Esténse quietos! Mira este. ¡Eh, Polly! Fíjate en este. Para mí que tiene pinta sospechosa. Vale, vale. Cállate ya. Cerrado, maldita sea. ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja. ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer. Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima comp... Buenos días, señor. No me preste ninguna atención. No digo más que tonterías. Ya sabe. Simple palabrería. ¡Eh! He encontrado estas águilas de plata. Allí hay una máquina expendedora. ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien. Prueba hoy las mercancías. Mañana. Eh, eh, señor. Nos gustaría ayudarle. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. Gracias. ¿Eres un Duke o un Dingwit? Cuando Duke ve a un individuo sospechoso, lo denuncia de inmediato a las autoridades. Cuando Dingwit ve a un individuo sospechoso, lo ignora y se centra en su nuevo patinete. Recordad, niños y niñas, ¡no seáis como Dingwit! ¿Eres un Duke? ¿Qué es eso? ¡Tome, señorita! ¡Aquí tiene! ¡Algodón de azúcar! ¡Cómprenlo aquí! ¿Eres un Duke o un Dingwit? Duke limpia el fusil de su padre cada domingo si... ¿Eres un Duke o un Dingwit? Cuando Duke oye el himno de Columbia, se pone firme y lo canta bien alto y claro. Cuando Dingwit oye el himno de Columbia, solo dice... ¿Otra vez esa canción? Estoy demasiado cansado para cantar. Señor DeWitt, ¡Pedernal perfecto! Es el más reciente de la serie. He leído que lo han retrasado tres veces. ¿Eres un Duke o un Dingwit? ¿Eres un Duke o un Dingwit? ¡Pedernal perfecto! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento, señor, pero será un placer ofrecerle un refresco. Gracias. Vengan a sacarse una foto con el padre fundador de nuestra nación. Él fue quien taló el cerezo, quien cruzó el Delaware. De rodillas aceptó la espada del ángel Columbia. Acérquense y demuestren su lealtad a la bandera y a la nación. Ante el cielo, Kostok se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla por el cielo besado. Amable señor, ¿no podría decirme la hora? Son las siete y media. Oh, gracias. ¿Eres un duque? ¿O un dinguit? ¿Eres un duque? ¿O un dinguit? ¿Eres un duque? ¿O un dinguit? Está trabajando, ¿no? Sí, en un periódico. ¿Anabelle? ¿Perdona? ¿Anabelle? ¿Soy yo, Esther? No, no, no soy Anabelle. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. ¡Qué nombre más bonito! Eso ha sido. Extraño. Último cliente. Se cierra el parque. ¡Atención! ¡Se cierra! ¡Se cierra! Sí. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Ten cuidado. Acabo de barrer. Disculpa. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme... uno, por favor. Si tanta prisa tienes, vamos, adelántate. Ah, un águila de plata. ¡Ja! De acuerdo. No sé. ¡Eh! 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 Podemos matar dos pájaros de un tiro. ¡Eh! Dos billetes para el dirigible primera dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. ¡Eh, señor! Se va a manchar la mostaza ese bonito... Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto. ¡Lamento la espera! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejaos de mí! ¡Ah! 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 ¡Apausaos de mí! Déjame salir. ¡Quiero salir! ¡Elizabeth! Quiero salir yo de acá, ¡aléjate de mí! ¡Ríndete! ¡Elizabeth! 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 Es mi sexto cigarrillo. Esta espera es insufrible. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Génial! ¡Bien! ¡No te muevas de ahí! ¡No pórtate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Los mataste! ¡No me puedo creer que lo hicieras! ¡Están todos muertos! ¡Mataste a esa gente! ¡Elizabeth! ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? ¡Eres una inversión! No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué... ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Déjame ver tu mano. Lo que acaba de pasar ahí no... no se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. Más dinero. ¡Toma! Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! Toma. ¡Toma. Gracias por ver el video.